Ay, no, que aquí yo estaba mega tilteada, en plan en esta parte porque no me salía No me acuerdo de cómo se jugaba este juego, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta Ay, no, que no era esta Se me había olvidado cuál era el comando ¿Aquí dónde está la Y? Vale, aquí Sí, era de la Y ¿Y la X? Vale Mientras se pasa esto me voy haciendo la cena Muy vacilón estás tú, ¿no, David? Muy vacilón No Tengo que usar la plumita, creo Yo le quitaba el diamante ese, a ver si le quita la tontería No puedo, es VIP Yo es que soy VIP, chat Está feo, ¿sabes? Es VIP Es lo que hay Soy VIP, sí soy, sí soy Soy VIP Y el puto meme ese Puede ya el... Oh Soy gilipollas No pasa nada Me tenéis que querer igual Me he muerto, no sé quién ha sido Desten Muchísimas gracias, Froome, por ese resub Cuatro mensazos ya Gracias, Hugo Me he muerto, pero no pasa nada Merece la pena Como es, estoy aquí sufriendo con el Lori Porque soy malísima Y encima se me han olvidado, pues, los controles Pues yo escribo con Bolivic Toma Eso sí que es ser VIP Y lo demás son tonterías Ah, que es un temazo la canción No sé si la habíais oído de antes O no Pero es un temacísimo, vamos Para quien no la conozca Es un pedazo de temazo ¿Hola? ¿Hola? ¿Pueden tirar ya los esto? ¡No! ¡No! Soy tontísima, tío Vale Vale, he pasado la zona Ya está, simplemente quería hacer eso Yo solo escucho la de Boomer Pues esa ya no la tengo Lo siento mucho En Loki hay De habilidades no tengo ninguna disponible, ¿no? Creo que no No Bueno, vale, he pasado simplemente ¿Qué es esto? Ah, para abrir puertas Vale ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Hay que pasar algo, gente, ¿eh? Yo he ido como un ruido... No sé No lo sé No lo sé ni yo misma No No, 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 no Que la lío ¿Qué coño es ese ruido? Me estoy poniendo nerviosa Ah, vale Que tenía que hablar el narrador Perdón Ya está, suena Sí, ¿verdad? Esto se ha ido todo a la verga Ha cambiado Sí, sí, sí Ha cambiado Vale, no me lo he imaginado Ha cambiado todo Te va a separarte Y ponerte a bailar La verdad es que Era muy guay la de OK Boomer No Soy tontísima, macho Ah, no Pues si aquí no había nada Tiene que haberme tirado por arriba Da igual, no había nada ahí Corre, Willy Corre No, no quería hacer eso Quiero explotar la mierda, eh No Soy tontísima, macho Esto Vale, gracias Normal que me pierda Me estás cambiando el escenario, cabrón ¿What? ¿Eh? ¿No me vendas? Ok No puedo mentir Ya me he perdido, eh Ya me he perdido ¿What? ¿Y cómo bajo para allá? ¿Es posible que tendré que seguir? A ver el mapa Wow, gran mapa Me estoy ubicando Me estoy ubicando que flipas No me gusta esta zona No me gusta no ver ¿Ya no está aquí o sí? No sé Yo ya no sé nada, gente Ya me he perdido No voy a mentir Dios, me está rayando que flipas No, la pluma Hostia, desde aquí no había guardado Bueno, eso Ya llegó el momento silencioso del chat Sí En el que la gente está Callada porque quiere ver cómo la lío Ya está Debería haber guardado antes Pero es que se me ha olvidado Uf, casi me como esos pinchos Pero no porque no tenía hambre No No Soy tontísima, macho Voy a intentar no Voy a intentar explotarlo y ya está Cojo la pieza y a tomar por culo Esperando que ponga game over No, no, no Se me va a morir 800 veces No va a haber No va a haber tiempo para el game over, eh Porque moriremos mucho Pero nunca nos rendiremos Estoy muy tonta No va a haber 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 Soy tontísima, macho Casi la lío Casi la lío No ha pasado Entonces tienes que jugar Dark Souls Ni de coña Yo no juego Dark Souls, gente Soy más oca, pero no tanto, macho Esto no lo puedo No lo puedo usar ¿Qué mundo? ¿Qué mundo? ¿Tiene eso? ¿Qué hago bien? No sé ¿Por aquí? Por ahí No me muero ¿Qué hay? No sé qué hay aquí No sé qué hay aquí Trepar 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 Ah, vale Ya no tengo que Ya no tengo que No puedo sujetar a los proyectiles de los smites Yo pensaba que sí que me podía sujetar a los proyectiles de los smites Pero no ¿He hecho smites? De los slimes Perdón Yo en plan ¿Por qué no los cojo? Hijos de puta No te raye y ya Ole, ole Lo caracole Me voy a guardar aquí No me acuerdo si lo había guardado ¿What? Ah, que se ha formado luego Ya me he rayado, digo No entiendo Pero macho Soy tontísima ¿O qué? Es que no puedo llegar Ahora Me ha costado, ¿eh? Estoy tontísima Ahora es más Sí, sí Ya no tienes que aprender a saltar en las paredes No, menos mal Sinceramente, menos mal Ah, claro Que si ha muerto Entonces no lo he podido agarrar Mucho sentido ¿No? Ah, claro Que no lo tengo que soltar Ok Ay, ¿qué puedo hacer esto? ¿Por qué no? No entiendo He podido mi vida Es el juego de guiar mi vida, ¿vale? Lo que hay Ahora es Bueno, esto ya me lo has dicho Ya lo he leído Soy gilipollas Soy imbécil Para nada Odio mi vida, gente Estoy súper contenta Para nada Me quiero morir Pero juego y este troleo No entiendo No entiendo Se pinchó Ni tanto que me pinché Casi lloro de todo No da risa, ¿eh? No da risa ¿Pero cómo me he comido eso? No entiendo No entiendo por qué no cojo la vaina esa No, no entiendo Que alguien me lo explique Porque no, no entiendo ¿Por qué aparecen cuando le sale de narices? Supongo que tengo que estar a una distancia Reglamentaria No sé Cállate, Iván Cállate, Iván Que lloro Estoy bien No estoy llorando para nada No estoy llorando para nada, gente Para nada Ser otra persona la que está llorando Yo no ¿Qué? Yo no Yo no Salimos esconde cuando te separas del suelo Haces la prueba ¿Cómo? ¿Me acerco? ¿Por qué no va? ¡Ah! ¡Ah! Vale Pensaba que era Acercándome A la zona Y no Vale Ya entendí Sí, sí, sí Me costó un poco Pero No Soy tontísima, tío No No sé No sé Se me da mal vivir Es lo que hay Todo bien Todo bien Todo bien Y bueno ¿Vosotros qué tal? Contadme vuestra vida Porque esto va para rato ¡No! ¡Para acá no! Es que no era No era tan complicado ¿Vale? Pero por alguna extraña razón He tardado 80 años En En ser capaz De comprenderlo No ¡No! Se me había olvidado Guardar Gente Frustración Sí Mucha Dios Siempre se me olvida Guardar en este juego Y sufro por ello ¿Vale? No pasa nada Es algo que tendré Que aprender en algún momento Guardar No 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 Todo bien Todo bien Pero si no estás leyendo el chat No No sé Yo Yo os quiero Ya está Simple Estoy repartiendo mi amor Yo tardé en verlo también Lo del suelo Me imagino que sí Que te refieres a eso ¡No pasa nada! Pero ¿Pero qué pasó? ¿En qué momento? No entendí Vale Retiro lo de No No vamos a morir mil veces Lo retiro Sí A mí también me gusta más La verdad Creo que pega más No tiene mi puta vida ¿Vale? Ya está Mira ¿Y si guardamos aquí? Y ya está No entiendo Dale Pero ¿Por qué no llego? 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 ¿Me puedes aguantar más el primer salto? Creo que no A ver, si me lo dices es porque sí Sí Me da igual, lo voy a guardar aquí ¿Cómo que aquí no puedo? ¿Cerca enemigos? ¿Pero qué enemigos? ¿Qué enemigos? El juego mi enemigo Ya está No Todo bien Poco a poco, gente Tiene que ser muy frustrante O muy divertido verme jugar a esta mierda Yo opto por frustrante Todo bien Todo bien, todo bien, todo bien Solo se me van a caer las pestañas de la frustración Me quiero matar Me quiero matar Todo bien, todo bien Autoconvenciéndome No te preocupes por nosotros Tú juega y ya A quien no le gusta que se vaya A ver, evidentemente Evidentemente Pero yo qué sé, ¿sabes? También quiero que os lo paséis bien Déjame guardar Gracias Está divertido Es divertido verte sufrir Imagino Imagino Pero no da risa Bueno, puedo bajar así Me ha asustado, ¿vale? ¿Pero por qué ha explotado? No entiendo ¿Y este bicho? ¿En qué momento? ¿Por qué no puedo bajar? Déjame en paz Putos bichos de mierda Los odio Odio a los bichos de mierda Es que se dice el problema Que los proyectiles Yo pienso que son de los que se lanzan Y puedo usar Pero no Son de los que se pegan y explotan El botón de clip Está siempre preparado No, os odio No está preparado La cosa es No sé dónde tengo que usar las puertas estas Tengo que llegar aquí Pero... No sé dónde estoy Porque el bosque Está nublado Y a mí Cuando no tengo mapa Hay un bicho así en el holo Que también da mucho vasco ¿En serio? Pues me he suicido Ya está En plan En plan, sin problema, ¿eh? Full chibi ¿Qué tal? Santa, Elia ¿Aquí no ha estado ya? Ya no sé dónde he estado Y dónde no ha estado Juego, de verdad Ya no sé Qué hago con mi vida Lo que está sufriendo Ese mando Sí Lo que está sufriendo La dueña del mando También Eso también, ¿eh? Y eso sí que no está pagado ¿Qué tengo que hacer? No lo sé No voy a mentir No sé qué coño tengo que hacer El mapa no te indica dónde has estado Y dónde no No Pero creo que es por la Por el sitio donde estoy Porque es como que va cambiando el mapa A medida que paso por las zonas Pone que Ori se pierde Por el bosque Tal, no sé qué Y no me deja ver Lo que está pasando Por eso me he perdido Muy mucho Por aquí Pues no has olvido mucho La verdad Pensaba que sería más útil Tío Que te den ya Puto juego, ¿eh? No sé dónde tengo que ir La verdad Pero por aquí Ya he venido O sea, no entiendo Es que no entiendo Por aquí ya vine No sé Creo que has hecho algo mal Creo que tendría que haber cambiado el mapa Sí, ¿verdad? No, no sé por qué no ha cambiado He cogido la llavecita esta Ah, por aquí abajo no había venido Vale Me lo había saltado ¿Y cómo va esto? Ah, vale Ya entiendo Vale, vale Me faltaba esta parte No, no, no Ya está, ya está Era esto Shit No sé No sé cómo hacer esto Vale, vale Soy gilipollas, ¿vale? En plan En cuanto me levante de aquí Es que no entiendo Por qué me floto Si cuando vengo para acá A ver Nelia Piensa Tú puedes No es tan complicado ¿Vale? A ver Vamos a volver aquí Hasta aquí llegas Vas a saltar aquí Y llegas al sitio este En cuanto saltes de aquí Te van a explotar Así que Vale Ahora Ok Bien Me tengo que decir a mí misma Qué pienso Porque si no No pienso El nivel, ¿eh? Vale Va Va seguido No vaya tan rápido usted Señora Que se me pierde ¿Quién es Noelia? No sé La verdad Es mi hermana gemela Le tengo mucho cariño Y en los momentos de Dificultad Me ayuda a seguir Ah, si me levanto No ¿Qué le pasa a esta araña? Por favor, aguanta, ¿eh? Aguanta, Ori, ¿eh? Por tu vida entera Más te vale aguantar, ¿eh, Ori? Por Dios No me falles Que sí, que sé que es mi culpa Que soy imbécil Lo sé, soy consciente Que no puedo guardar Que sí que sé Cómo lo he hecho, Iván Soy tonta Pero no tanto, macho Todo bien Todo bien, todo bien Es que no podía guardar Todo bien Todo bien Claro, por aquí no se podía Buenas noches, gente Buenas noches, preciosa Que descanses Nanit Ugu He saltado muy rápido Pues nada, yo Estoy bien Estoy muy relajada, gente Solo me he muerto 873 veces A ver, no, pero aprox Quiero guardar Porque no puedo Hoy tengo que descansar Que estoy reventado Nanit Es que, claro Trabajamos mucho Y luego, pues No, no he estado cansado Ay, no Me ha dado el cuervo La vida No me quiere Historial de cómo no jugar Ori Que os den por el culo, tío El bullying que me hacéis Os parecerá bonito, eh Puto juego, de verdad Déjame en paz Que tontos Esto merece estar en YouTube Es que yo creo que no lo vería nadie ¿Sabes? En plan, no lo veo como una serie Que vayan a seguir Al menos En cuanto a mi público Me refiero ¿Sabes? Entonces yo creo que Va a ser una serie Para Para tweets Y ya está Imagina que a alguien se le ocurre jugar igual Por lo menos que estén avisados Ya Es lo que hay Es lo que hay Gente Es lo que hay Si no gusta Pues Ya está Es lo que No leo el chat Evidentemente ha sido vuestra culpa Claro No es que le haya hecho yo mal Por Dios Yo no he sido Yo soy perfecta Y maravillosa Yo, yo no Voy a por agua David, vigila Eso, eso David, vigila Para nada el resto de moderadores No, no, no David Me la como siempre La bicha esa Siempre Es que vamos No la fallo Ni una vez Hay que poder ¡Ay! No Soy tontísima Es lo que hay A ver si ya lo sé Pero Pero yo no quiero morir Y me muero Y no me quiero morir Nadie dice nada Despertame cuando termine esto Gracias por los ánimos Max No me lo creo No me creo ni mala suerte Es nefasto Gracias Vale, ya está A ver si ahora me dan la puerta Por Dios Que Max Si el anuncio dice De hecho Tendría que canjear anuncio Antes la ha puesto Karen A lo mejor ya se puede No me lo he No me lo he Te olvidé Me lo he Lo he Lo he Que soy No me lo he No me lo he ¿Y por aquí cómo salto? No, tú corre, niño Ya está, me sirve, a mí me sirve Tal vez los anuncios sean más interesantes que esto Joder, Max, gracias Menos mal que has dicho el ojo No, si no lloro, ¿eh? Si no, lloro ¿Es el PogChamp? ¿Qué dices? ¿Qué? Qué raro ¿Aún no han puesto ninguno fijo? ¿What? Evasión letal Ojo No sé qué es eso, pero Me lo han dado Pensaba que era una linterna lo de arriba, ¿vale? Pensaba que era una linterna En mi defensa diré eso ¿Esto cómo se hacía? No me acuerdo cómo se hacía esto Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal vuestra familia? ¿Todo bien? Fuego especial para él Ya sí Ponga música para que se anime un poco A ver si la banda sona de este juego Está muy guay Lo que pasa es que Me estoy deprimiendo Porque soy malísima Pero ya está, ¿sabes? En plan, a cualquiera le puede pasar Tío, soy gilipollas, literalmente No sé por qué pensaba que no iba a caer Sí, sí, sé que tengo que buscar el interruptor Pero no lo he encontrado Quería ver si estaba arriba Bueno, pues he decidido que voy a buscar aquí No sé Se me ocurrió de repente Esto se podía Vale, sí, pero Se puede hacer bien, ¿sabes? Elia No sé Hola He decidido que me voy a matar, ¿vale? Ya está Pero en la vida real Pero en la vida real, no en el juego ¿Qué vamos? Soy malísima Loco Soy nefasta, macho Y no puedo guardar No quiero vivir Ya estoy pobre ¿Y eso? ¿Por qué? Porque es tan pobre No, se puede Se puede Las predicciones Ah, que habéis hecho una predicción No la he visto A ver Es que desde aquí no puedo mirarlas Sé que podría Sí, lo sé Pero me gusta complicarme la vida Ya está Lo que hay ¿Por qué soy así? Ojalá pudiese guardar aquí Lo juro No, 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 no Dejadme en paz Petardos Yo solo quiero guardar ¿Por qué no me dejan tranquila? Yo solo quiero guardar ¿Por qué no me dejan tranquila? No puedo Ah, sí Ahora sí Me he rayado Es que antes no tenía tanta vida En plan De la azul No, vida no Poder, no sé No me sé cómo se llamaba La mierda esta azul Que me deja hacer ataques cargados No sé Pero por aquí ya he ido No entiendo ¿Qué tengo que hacer ahora? Si ya he ido por aquí No sé No entiendo la verdad Francamente A mí con todo esto A mí con todo esto De las pantallas Que van cambiando Y van La escena siendo otra Me da ganas De matarme Así lo digo Full chillin Pero me da ganas De fallecer ¿Entienden? A ver Pienso Ya muy poquitos Hazte sesión de psicología A ti misma Me tengo que mirar Los apuntes Max Me los tengo que repasar Que no lo estoy haciendo bien Debería volver a subir Pero no puedo Es que sí Ya no sé yo ¿Qué hago, gente? Ya ni buenos días Solo días No sé lo que hago ya Vale Ponemos aquí Podría intentar llegar hasta allá Pero no creo que llegue Y si No De todos los apuntos Me tendría que leer los apuntes Ah, sí que llego Pero por aquí ya había estado No entiendo Ahora miro de quién ha sido la raíz Un segundito ¡Ojo! Stream game over Muchísimas gracias por la raíz Cuánta gente, ¿no? Bienvenidos a todos al chat Estoy aquí atascándome muchísimo Con el Ori ¿Qué coño? Vale No puedo No, se ve que tengo que matar No puedo ¡No! Me mato, os lo juro Me quiero matar Dime que no pasa el mono, por dios Ya lo que me faltaba Que no es un mono, me da igual lo que sea Vale, ya está Ay, yo no quiero usar las mierdas estas Un saludito, que tengáis buena noche con Ori Muchísimas gracias Estoy sufriendo mucho, de verdad Mucho Pero bueno, estoy intentando A ver, le digo, no me deja abrir Lo que me da rabia es que no puedo guardar Ya, eso sí, es verdad ¿Qué hago yo con esto? No recuerdo dónde tenía que dejarlo, la verdad No voy a mentir No me acuerdo dónde tenía que dejarlo ¡Pampequín! ¡Naker o Naker! Bienvenido al stream, muchas gracias Buenísima Me voy a matar ya para que no me dé por saco luego Dios, de verdad, qué rabia no poder No haber podido guardar ¿What? ¿Me quedo mirando para abajo? Soy imbécil Soy imbécil Qué rabia no tener para guardar No me gusta No me gusta el sistema de guardado del juego ¿Qué coño? ¿Por qué me he quedado ahí parada? No entiendo No sé qué estoy haciendo ya, gente No sé Me estoy frustrando Nada, que prefiero hacerlo a su manera Ya lo sé Soy especial, eso es lo que hay, gente Hago la mierda esa sin querer Oye, pero se hace mucho más daño Y yo ignorándos Ay, pensaba que le iba a volver a dar Sí, hace mucho más daño Eso es lo que hay Soy un poquito lerda Cómo se esquiva el cabrón, ¿eh? Hace mucho más pupi, sí, sí Si es que cuando os hago caso Mira que bien malas cosas Lo malo es que no puedo guardar Y yo quiero guardar ya aquí Para no tener que hacer esto 10 veces más Pero no puedo Me acaba de cambiar y me acaba de poner Que ahora hay 70 personas Es que me ponía que éramos 11 No sé Está borracho el juego Está borrachito Ah, bueno, claro Una vez hago esto Va a seguir Sigo sin tener mapa Por nada ¿Puedo planear con él esto? No Lo tengo que dejar Más vale tarde Que nunca, sí ¿No puedo? No entiendo No sé si simplemente no lo he hecho No entiendo qué coño pasa Cuando cojo la mierda de eso ¿De dónde tienes que ir con eso? No lo sé Yo supongo que Aquí ¿Sabes? A la mierda esta Que está Remarcada Imagino Pero como no tengo mapa Pues De imaginación es viva No No, pero ¿Por qué haces? ¡Ori! 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 ¿Por qué me haces esto? ¡Ori! No puedes hacer doble salto Nada con eso Pues vaya shit No entiendo ¿Por qué me lo como? No sé Te voy ¡Ay! Se puede gente Venga va No me frustro Es que soy de Agobiarme fácil De cagarme en la puta pronto También Guarda después de cagarte Esa cosa tan molesta Es que no puedo No tengo Para guardar Tengo media Solo No sé si lo ves No puedo No sé si habrá por aquí Alguna mierda de esta Y no la he visto No Ojalá pudiese romper esta de ahí Y se regenerase A lo mejor se regenera No lo he visto Si se regenera Simplemente soy Tontísima No Pero ¿Por qué? ¿Por qué me agacho? No lo he hecho a propósito Que conste Simplemente Soy tontísima Sí, sí, sí Se regenera Nice Vale Pues menos mal Creo que es Una zona no segura Vale Pues aquí sí Ay A hidratarse Ocasión perdida Que no, que no Que se puede Nada, tienes que Ah, eso ya te lo he contestado Nada Menos mal Que se matan Entre ellos Sí Bueno, mal Digo No Que es Kilelia Tal No sé qué Anda que me decís Cosas bonitas Es que No puedo hacer nada Ni la I No puedo hacer nada Con la bola esta No, no se puede hacer una mierda Por la izquierda que hay Pues no lo sé Porque no puedo llegar a subir Lo puedo dejar aquí E intentar verlo Pero Es que no lo sé La verdad No te voy a mentir Cosas Pichos Pero creo que tengo que ir Para el otro lado Vamos Más que nada Porque es lo que cambia Tendría lógica Que fuese esto Lo que tengo que seguir Gracias Sirmonomon Por el follow Bienvenido al stream Por aquí no Si he hecho mal Tu nombre Lo siento He visto muchas letras juntas Y me he liado Solo puedo saltar con esto No entiendo Es que No comprendo No puedo atacar Ni nada Cerosense Cerosense Espero que no sea Una distancia Muy muy larga La que tengo que recorrer Porque si no Me van a reventar Todos los bichos Ah no Si que puedo atacar Me ha liado David Me ha dicho que solo podía avanzar Y saltos Si 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 Bebí agua Max Gracias No Aquí no era Si que puedo atacar Me he liado Si no está muy lejos Está cerca A ver si Aguanto No Aguanto 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 Vale, todo bien Se pudo, gente No entiendo Ah, vale ¿No tengo que dejar aquí? Perdón, me fui para decir Me encanta ese comando No sé ¿David? ¿Por qué no va a esta mierda? En plan, se supone que Tendría que funcionar, ¿no? ¿Tendría que pasar algo? ¿En serio, juego? No lo tengo que dejar yo Tengo que acercarme y lo hace Ori Vale Ok Ok, juego Si es lo que quieres Ahí lo tienes ¡Qué bonito! Bien Ok 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 Y ahora tenemos que ir a lo del templo del viento ¿Sabes? Esto era solo un preludio Bastante guay Bastante, bastante guay Sí, sí En fin Está bonito, eh Chat Está bonito Odio todo Y a todo el mundo Ya está Déjame guardar Juego Vale Vale, gracias Ay, ya veo cosas Qué bien Por fin veo cosas Que no sé Que no sé dónde tengo que ir By the way Ah, aquí abajo Vale Ella lo llama templo Porque si No es el templo del viento He pensado que sí Por eso lo llamo templo Si no Si no pensas que es un templo No llaman ya Templo Vamos a ver He pensado que no es templo Un fragmento de mapa ¿Qué es eso? No sé Qué bonito, ¿no? Todo bien Vas a cerrar muy tarde Quiero ver Naruto No lo sé A la una o así No me lo creo, ¿vale? No sé ni a dónde estoy yendo, gente No voy a mentir ¿Dónde coño estoy yendo? Era por el otro puto La una esa ¿Y cómo voy para allá? Te ha sido un poco Ori No hay pipoclown Tengo que poner el pipoclown Perdón ¿Me perdonas? Espero que sí Si no lloro Ah, era para abajo Y... Ay, eso pincha Me intentaron tongar, ¿eh? Una cola Si te paso hoy el templo del aire Tendrán mis respetos Es que no me puedes decir esas cosas, David Porque luego me pico Y digo A la una acabo Y son las tres Y yo no me he ido Por estar pasándome el puto templo Porque cabezota Como yo sola, macho Uy, explota Explotifado Oh, make sense Hace falta dos fragmentos Del mapa ¿Y el esto dónde está? Lo de poner el mapa No lo veo ¿Es eso de ahí abajo? No lo sé No, le he dado a la I Juego Acabo la leche La última vez que dijo eso Estuvimos tres horas atrapados Sí Sí es O sea, no os voy a mentir Es verdad Sí, es verdad Es verdad Es verdad Es verdad No puedo mentir No, pero no te explotes, macho Ven Amigo Amigo Vale, el amigo no quiere Estoy aquí, amigo Amigo Vamos a subir alguna habilidad ¿Cuál podemos subir? Podemos subir La llama dividida Que es que dañan a dos objetivos a la vez La eficiencia energética Necesito dos puntos Que es que las recompensas de energía Dan un 50% más Eso me renta, eh Voy a poder guardar mucho más Y Deslizamiento cargado Oh, qué chulo Qué chulo, qué chulo No sé ¿Qué me recomiendan ustedes? Yo creo que Me merece la pena Esperarme para esta Es una trampa Ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Yo ya no me creo esas cosas Ya no me creo Tú mentiras Mentiras Si me las creo Las que ya no cuelan Son las de Iván Esas ya no cuelan Fue muy sad No sé si os lo he contado alguna vez Pero en Discord A veces hacemos Rolloquedadas de Animal Crossing De Islas Iván nos troleó a todos Bueno, me troleó a mí realmente Porque fui la única que se lo creyó Y pasó su clave de amigo de la Switch Y era una clave fake Y yo estuve como Cinco minutos intentando ponerla Y me daba error todo el rato Está pa' ti, Iván Está pa' ti Nos troleó a todos Vale, me troleó a mí solo Que es lo que hay Pero estáis conmigo en esto, ¿no? Pues ya está Ay, no, no ha llegado Mira La llama dividida es buena, ¿sí? Me subo esa entonces Me renta más que esperarme A la otra Y yo he ignorado de irlo todo No, es que me equivoqué Me equivoqué Yo dije No me deja agregar más Pues no lo voy a intentar Luego ya veremos La culpa la tiene Iván La culpa la tiene Iván Si es que Funadísimo No te baneo porque Porque estoy jugando Si no, está baneado Va Amigo Aquí ¿No? Vale, no Me tengo que acercar más Y tirarlo para arriba Creo yo Iván Exacto, con B Ay Para nada he paniqueado Para nada Lo estoy imaginando Vale, ya tengo mapa, ¿no? Bien Ya tengo mapa Y el otro fragmento de mapa No sé de dónde será No sé La verdad No tengo puesto Lo de que Los nuevos seguidores No puedan hablar Hasta dentro de media hora ¿No? Digo No sé Está el chat muy callado Y ha venido a más gente A lo mejor es que son tímidos O a lo mejor es que El aliado Que también puede ser ¿Qué coño es eso? No sé qué he dicho ¿Son estos? Son como los de antes Fuera de hielo O algo así Soy malísima, macho Pero ya sé que lo puedo matar así Yo creo que está pensado Para ir en orden Con las habilidades Llega hasta por las dos puntos Ok Lo tengo en cuenta Vale Pues son timiditos Entonces Que no mordemos Bueno, depende Yo no, al menos Yo soy simpática Hugo Si lo digo así Parece todo lo contrario Vas a flipar ¿En serio? Qué bien Lo que yo quería Macho Si estoy llorando ya No sé qué ha pasado Desbloquea uno de un punto ¿No? Ya lo he hecho ¿No he desbloqueado el esto doble? Creo que no Bueno, ahora cuando muramos Lo puedo volver a hacer No pasa nada No va a pasar mucho tiempo Pero, amigo Menudo rato tradicionero ¿No? Vale, sí Para este lado Pensaba que habéis decidido ahorrar No, no, no Sí que lo he hecho Ahora puedo pegarle A dos objetivos a la vez ¿Ves? A ver si lo ves No, da igual ¿Cómo se hacía esto? Espérate Ahora, que no me salía Hiper rata Aprovechando que no pueden bajar Me he rayado Tenía que utilizarlos Para saltar arriba Sí, una mierda ¿Y se te ha matado? Estoy borracho aquí Venga, ven, salta Ah Ok Menuda pro Sí, sí, sí Uf, uf Senta pro No lo había querido decir Porque, claro No quería fardar Está un poco feo ¿Qué coño es eso? Ah, vale Pero sí soy, sí soy Claro Sí soy, sí soy No me gustan los bichos estos No me gustan nada No me gustan Ay, no Otra vez ¿Qué ha pasado en la pantalla? ¿La habéis visto como que ha cambiado de color? ¿O simplemente Me estoy quedando ciega Se me están cayendo las pestañas O algo así Sí, sí Está obsesionado con el Pipo Clown Vale Está obsesionadísimo Con el Pipo Clown Pero le queremos igual Vale Que quería coger vida, gente Que me curan bastante Las Vainas esas Nada Quiero ver que hay ahí abajo No sé Ostras Qué bonito Este juego es precioso, gente Ya está Este juego es muy bonito Tengo que entrar No quiero Ruinas desoladas Me da miedo Voy a guardar aquí Por si acaso Oh no ¿He guardado ya? Yo creo que no ¿Se guarda automáticamente? No lo sé No me quiero arriesgar Así que voy a guardar Me da igual todo Ah, eso pega Vale Bueno, saberlo Se ha quedado Vale ¿What? Si hago esto No me pegan Si me caigo Fíjate en esos cadáveres Ahí no Qué pena Es verdad No me hacen nada ¿Qué ha pasado? ¿Se me cae? No entiendo Se me cae La mierda esa Súper refetuosa Va Habla Ori La cena ¿Qué vas a cenar, Karen? No entendí No entendí No entendí No entendí Espera ¿Estoy full chilling Ahí sobre la A mí esto me raya Uy, a mí esto me raya Mucho Es que no le estoy dando Al que es de arriba Le estoy dando a la izquierda Uf No, no, no Que tengo los controles Al revés En plan No me estáis entendiendo Yo a mí sí que me entiendo Y soy tontísima Uf, me va a costar esto La puta vida No entiendo ¿What? Ay, no Karen Está feo No puedo decir eso Tú puedes, Elia Sí, sí Yo puedo suicidarme Por ejemplo Nada, nada Venga, yo puedo ¿Sabéis la cosa? Que ahora que ya no tengo exámenes Voy a querer jugar a Lori Rollo Mañana por la mañana A lo mejor cuando me levante Y no voy a poder Porque lo tengo que jugar en stream Entonces, claro Me voy a rayar Que flipas ¿Solo puedo pegar un salto? Ah, coño Ya entiendo Lo tengo que desactivar Me ha costado un poco ¿Vale? Pues lees, Hugo Eso es verdad Puedo leer O puedo ver Naruto Pero me va a apetecer Jugar a Lori ¿Y qué me va a tocar? ¿Hacer muchos streams? No sé yo No sé si voy a poder, eh A lo mejor os hago streams Full pijama, ¿sabes? Nooo, que eso quema Cago en la leche Tendría que haber guardado Después de la conversación esta Me dan Me dan pereza Esto que no se puede pasar Si se puede pasar Si se puede pasar De algún botón Decídmelo, por Dios Cuando tú te levantes Yo voy a estarlo durmiendo O en la escuela Así que True Cierto, cierto Yo es que no sé Qué va a pasar Con mis prácticas Mañana tengo que ir A ver el sitio A ver si me hacen caso En plan Oye, que Me habéis cogido aquí Como estudiante de prácticas Estaría guay Que vos responsabilizéis Así de vuestros actos Y tal Puedo llorar Y ya está De verdad Muchas cosas Se tienen en cuenta Sí, sí Demasiado No me da la cabeza Y menos a estas horas Y a estas horas No sé pensar O sea, apetece Que nos pongamos En plan Just chatting Si veo que no puedo Con esto ahora Y ya sigo mañana Bueno Tendría que seguir En stream Venga va Me voy a pasar el juego Exclusivamente en stream Aunque si me quedo Muy muy atascada Puedo hacer solo esto De lo que sea atascada Y luego el resto Hacerlo con vosotros No sé Google Lo que vea La lío La lío La lío No 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 Ya vas a empezar Con las prácticas Sí Debería ya Lo que pasa Que no me contesta La agencia Técnicamente Sí Tendría que empezar Con las prácticas Técnicamente Luego ya Lo que sea La realidad Es otra cosa Yo espero que Me hagan caso Porque no es solo a mí En plan Al otro compañero mío De clase Que las va a hacer En el mismo sitio También están fumando Por no contestar No le han cogido El teléfono Ni a mi tutor ¿Sí? Lo probaré Gracias David Me pongo a mirar el chat Y casi demora La típica No Yo creo que lo voy a dejar ya aquí Ya estoy cansado La danza me va a dar los ojos Sí Ya continuaré En el próximo directo Jugando a la orilla Yo creo que lo voy a dejar ya aquí